Hola mi nombre es Monse Briceño y en este vídeo vamos a hablar sobre partituras gráficas y sobre cómo generar un recurso multimedia y didáctico útil para el aula a partir de grafías y de dibujos. Este vídeo servirá de soporte audiovisual para cualquier creación con Soundcool. Vamos a explicar qué es una partitura gráfica. Una partitura gráfica es una representación gráfica de una obra musical que no utiliza la grafía musical convencional, es decir, las notas sobre el pentagrama, sino que utiliza otros dibujos o símbolos inventados por el compositor para indicar la altura, el ritmo, el carácter y la intensidad. Las partituras gráficas surgieron entre los años 1950 y 1970 porque los compositores no podían escribir determinados sonidos, en especial sonidos electrónicos con las grafías convencionales y se les ocurrió hacer una traducción visual del material sonoro. En ese sentido, las partituras gráficas son una ventana abierta a la improvisación y un recurso muy útil y creativo para el aula de música. Vamos a mostraros a continuación algunos ejemplos de partituras gráficas y grafismos que hemos generado en alguno de los grupos de alumnos y de usuarios del sistema Soundcool. Estos ensembles de alumnos han protagonizado performance y actividades de creación colaborativa con Soundcool como herramienta. Las partituras gráficas pueden incluir dibujos, colores, marcas y comprenden un amplio abanico de dificultad. Las hay más sencillas o más complejas. Tienen ese componente artístico y plástico. Este ejemplo corresponde a la creación sonora llamada las ciudades de goma, realizada por el grupo Experiment Arts, alumnos de secundaria del Instituto Arabista Rivera de Carcaixent, bajo la dirección de Adolf Murillo. Cada partitura gráfica es personal y particular en cuanto a estructura y secciones y al uso de grafismos y recursos. De ahí que comentemos que las posibilidades son muy amplias. Este ejemplo corresponde a la pieza llamada Sonso para flauta solista y ensemble con Soundcool. La estructura de la obra se ve claramente dividida en tres partes por el uso diferenciado de grafismos en cada uno, como podemos observar en la imagen. Esta partitura gráfica corresponde a la creación sonora multidisciplinar llamada Paella Sónica, que fue estrenada en junio del año dos mil dieciocho. Es una descripción sonora del proceso de hacer y disfrutar de una buena paella valenciana y se hizo con motivo de la presentación de un libro del escritor Josep Piera dedicado a la paella. En esta performance participaron tres instrumentos solistas, percusión, flauta y guitarra y un ensemble Soundcool encargado del paisaje sonoro y de aplicar efectos a los instrumentos acústicos en tiempo real y una artista plástica que recreó el sonido en forma de dibujo. Aquí podemos observar clara la estructura de la pieza en cuatro secciones que corresponden a los pasos a seguir para hacer una paella. Se muestra el proceso de hacer una paella de manera gráfica. Para este tipo de propuestas se necesita disponer de una leyenda o nota aclaratoria donde los intérpretes tengan la descripción de los grafismos y de su significado. Cada recuadro corresponde a uno de los instrumentos participantes en la propuesta artística, cada uno con sus grafismos como podemos observar tenemos a la guitarra, la flauta, la percusión y también a el ensemble Soundcool. Este ejemplo corresponde a la propuesta que llamamos mascletá digital. Para explicar la estructura definimos las partes de una mascletá en tres apartados y dentro de cada uno utilizamos unos grafismos diferenciados para recrear el paisaje sonoro adecuado y la música incidental. Además dispusimos un vídeo que mostraba encrechendo imágenes asociadas a la fiesta de las fallas. Este soporte audiovisual ayudó a los intérpretes a entender y seguir mejor la estructura de la pieza sonora. Estos son los grafismos que generamos y que utilizamos para la mascletá digital. Aquí tenemos los correspondientes a las dos primeras secciones de la pieza. Y aquí continuamos con la segunda sección que es la más larga y por eso contiene más materiales y la tercera sección o conclusión. Además de la parte gráfica en forma de partitura resulta interesante dedicar algo de tiempo de creación en esta propuesta de actividad al apartado audiovisual. La imagen es muy importante y eficaz como descriptivo y como soporte de contenidos. Esto ayuda a entender, secuenciar e incluso representa otro área artística como es la plástica que combina muy bien con el área musical. En nuestro canal de youtube Soundcool podréis encontrar clips de vídeo de estas performance y de otras actividades que hemos realizado a modo de conciertos, intervenciones sonoras y workshops o talleres. A continuación vamos a mostraros un fragmento de la performance del grupo experimentar llamada las ciudades de goma, de la que ya os hemos mostrado anteriormente la partitura gráfica y los dibujos utilizados para la creación del vídeo. Vamos a ver. La ciudad es de goma lisa y negra, olor a almacenes de grano y a madera mojada. La ciudad es de goma lisa y negra, olor a guarnicionería y a achicoria y a esparto. La ciudad es de goma negra, hay chirridos que muerden, hay ruidos inhumanos, hay bruscos bocinazos que deshinchan mi absurdo corazón hipertrofiado. Yo me alquilo por horas, río y lloro con todos, pero escribiría un poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos. La ciudad es de goma lisa y negra, yo me alquilo por horas, río y lloro con todos. La ciudad es de goma lisa y negra. Muy bien. La ciudad es de goma lisa y negra. Y para finalizar os queremos mostrar un fragmento de la creación sonora Paella Sónica, de la que ya conocéis los contenidos gráficos porque os los hemos mostrado anteriormente en este propio vídeo. En esta performance participó el grupo ExperimentArts junto con tres solistas instrumentales y un colectivo de artistas plásticos. La ciudad es de goma lisa y negra. Con todas estas ideas es vuestro turno de comenzar el proceso creativo. Y hasta aquí el vídeo dedicado a la partitura gráfica y la creación de soporte audiovisual a partir de dibujos o grafías. Muchas gracias.